. Secuestraron y mataron a Marbella Ibarra, la fundadora del fútbol femenino mexicano. Una de las principales promotoras del deporte para las mujeres fue encontrada muerta en Tijuana después de estar desaparecida más de un mes. . La principal precursora del fútbol femenino de México, Marbella Ibarra, Acapulco, 1972, fue encontrada sin vida en la localidad de Rosarito, al norte del país. Su cuerpo fue hallado envuelto en plástico con las manos y los pies amarrados. . Mar, como la llamaban de cariño, había estado desaparecida desde el 19 de septiembre, según ha informado su familia al país hasta que fue hallada el lunes. . La fiscalía del estado de Baja California, una de las entidades más violentas del país, ha informado que el rostro, el cuello y piernas de Ibarra tenían marcas de golpes. Los agentes la encontraron cubierta por una manta. . Las autoridades señalaron que esperarán a los resultados de la necropsia para saber la causa de su muerte. Por las canchas, a Mar se le veía con su eterno pantalón beige, su cabello corto y unos lentes oscuros. . No dejaba de presumir su chaqueta roja de las olas, el equipo que ella fundó en la ciudad fronteriza de Tijuana, el primero en tomarse en serio el fútbol femenino. . Vea las chamacas, están felices de tener un lugar para jugar, repetía cada vez que podía desde las gradas. . . Antes de que los partidos de mujeres se vieran por televisión, ella los transmitía y narraba desde su cuenta en Facebook. Ibarra no fue futbolista profesional, sino una abogada que trabajó en las oficinas del Ministerio Público de Tijuana. . Su tiempo libre, sin embargo, olía a pasto sintético y a los sudores de los entrenamientos en una de las ciudades más violentas del mundo. . La muerte de Ibarra aún es una incógnita. . La fiscalía descarta que su homicidio esté relacionado con su profesión. . . La modernidad del fútbol femenino de México nació de un salón de belleza. Ibarra fundó un equipo de mujeres gracias a que su negocio de cosméticos le permitió financiarlo. . La emprendedora amante de los deportes veía en Estados Unidos el gran impulso que tenía el fútbol para las mujeres y se dispuso a hacer una revolución. . . En 2014 se presentó en la oficina de Ignacio Palo, director deportivo de solos de Tijuana, de la primera división masculina y propiedad del polémico empresario Jorge Anquerón. . . Marle presentó un proyecto para crear el primer club femenino en México. Ella aportaría el talento de sus chicas. . . . Ybarra insistió en que era hora de formar una Liga femenil. Fue hasta 2017 cuando eso sucedió. Los demás equipos ficharon a las chicas que había formado Ibarra. Los dueños van a ver el ingreso del fútbol femenino. Y créeme que va a crecer y van a despertar al elefante blanco que tienen dormido, sentenció Ibarra en una entrevista con este diario en 2017. Su locura era el fútbol, tenía su asociación, FUTFEN sin fronteras, cuenta su hermana, Mabel Ibarra. Una de sus últimas ideas fue apoyar a niñas que quisieran ser profesionales pero que no tenían dinero para ir a los reclutamientos, además de enfrentar el machismo que las rodeaba. Mar pasó de fundadora a directora deportiva, cargo en el que estuvo hasta marzo de 2017. La violencia no cesa en México. El pasado mes de julio se convirtió en el mes más violento en 21 años, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El estado de Baja California ha vivido una escalada de violencia desde diciembre de 2017. En julio de este año superó los 300 homicidios, con los que alcanzó sus peores datos de asesinatos en varios años. Esta cifra representa una tasa de 96 asesinatos por cada 100 mil habitantes, la más alta de México. Marbella Ibarra será velada en Tijuana la noche de este miércoles. Quiero salir corriendo para abrazarte, mirar esos ojitos y dedicarte todo esto, escribió en las redes sociales la futbolista Inglis Hernández, centrocampista de las olas. ¿Algún día volveremos a levantar de nuevo esa copa? Agregó. Por todo lo que hiciste por mí te estaré eternamente agradecida, eres la mejor amiga, la mejor tía y la mejor entrenadora, publicó la jugadora Fabiola Ibarra. El gremio del fútbol femenino de México está de luto. El gremio del fútbol femenino de México está de luto.